Hola amigos, bienvenidos a mi canal Agustoreceta y esta vez vamos a revivir la pelea de una de las películas originales del 2005 y eso va a ser la del King Kong contra los dos B-Rex que se quisieron comer a la mujer esa que estaba con King Kong vamos a poner acá, aquí a nuestro gran King Kong, wow, que es King Kong del 2005 y vamos a enfrentarlo contra quienes, vamos a invocar a unos 3 a 3 a 3 a 3 agustes supervivencia, como en la película, King Kong protégeme de esos dos bichos vale, se ha cargado uno, se va a ser otro, King Kong, resiste vale, vale, el último está ahí, cargatelo, cargatelo, cargatelo King Kong, acaba con este V-Rex Vale, vale Ay, King Kong King Kong, ¿qué te pasa? ¿Acaso el V-Rex te está mordiendo fuerte? ¡No toques a King Kong! Ay, no tengo armas King Kong Y ahora acaba con ese V-Rex Bueno, amigos míos, el ganador es King Kong Bueno, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal Y nos vemos Y King Kong, por favor, mándale saludos a Godzilla